Departamento de Espacio Verde, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, bueno, nos encontramos acá en la Plaza República de Bolivia, haciendo ya todos los preparativos para el 6 de agosto, digamos, que están en condiciones esta plaza, porque es un lugar, un paso muy obligado, porque tenemos acá, tenemos el registro, tenemos el correo, así que, bueno, esto tiene que quedar en condiciones para el día 6 de agosto, como así también, estamos muy cerca el 17 de agosto, también tenemos la Plaza de San Martín, así que todo esto ya está programado para que para esa fecha salga todo en condiciones. Obras Públicas está con todo el equipo acá, también está mantenimiento de edilicio, con el tema de arreglo de los mátiles, pintura, limpieza general, como para que esto esté en condiciones para el 6 de agosto, cuando se realicen las actividades. En este día también tenés otro grupo de tarea en el acceso norte de nuestra ciudad. Sí, como bien vos lo decís, estábamos también en el Desmalezado, en el acceso norte, todos los que son los duples del barrio Alto Palpalá, también un lugar transitado, el acceso norte a la ciudad, así que tiene que estar en condiciones, todo lo que es el acceso norte, las salidas forestales, toda esta semana estuvimos ahí acondicionando el sector S.